¡Boluda, boluda, boluda total! ¡Boluda, boluda, boluda total! Muchísimas, muchísimas gracias. Buenas noches. ¿Cómo le va, señor del Boca? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Comió gnocchis esta semana? ¿El 29? Bueno, hoy tenemos un programa espectacular, realmente. Yo primero, antes que nada, me voy a energizar con esta fuentecita. Miren lo que es. Toda con agua me la mandó Oscar Camilión, ¿eh? Uno pone las manitos así. ¡Ay! Y ya se energiza, ¿eh? Realmente se la recomiendo a todas para tener en su casa. Y también, ¿qué tengo por acá? Miren lo que es esto, señor del Boca, por favor. Una escultura, miren lo que es, una escultura toda hecha en fósforos. Fósforos quemados. ¿Qué es? Una Venus de Milo. Una Venus de Milo, ¿no? Bueno, me la mandó mi amiga Mariana Arias, que está haciendo muchísimas estas esculturas. Hay una muestra en el Centro Cultural Papaleo. Les recomiendo que no se la pierdan, porque es realmente espectacular. Y Mariana te manda un beso que te mejore, pues parece que se quemó. Con un fósforo se quemó un dedo. Y bueno, tiene una ampolla que es muy, muy doloroso. Bueno, acompáñenme ahora por acá, porque ahora sí, en estos momentos de crisis, donde estamos, que no sabemos cómo qué va a pasar realmente, no está mal hacerse unos pesitos en casa, ¿eh? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Vio esas cosas que se venden a la salida del zoológico? Por ejemplo, nosotras en casa podemos tener nuestra propia empresa también y ayudar en casa con unos pesitos, en nuestros ratos libres. Hoy, por ejemplo, voy a hacer, esto lo voy a correr, con unos globos. ¿Con unos globos? ¿Vieron esos globos con formas? Entonces, por ejemplo, voy a inflar un globo. Bueno, me marí. Bueno, y con papel, ahí tenemos papel, ¿no? De, puede ser cualquier papel metálico, de alfajores o todo ese tipo de cosas. Y una bata, los elementos que hacen falta, y una alfombra, un felpudito que tengamos que no nos sirva. Entonces, enrollando, podemos hacer un animalito, una marioneta con esto. Yo esto lo voy a usar para los piecitos. Con esto voy a hacer el hocico. Y yo ya me hice un oso hormiguero. Y se los voy a mostrar, porque realmente es espectacular. Un oso hormiguero que camina, miren qué... Ay, miren cómo hace, miren. Hace de todo, ¿eh? Miren. ¿Sí? ¿Quieren que baile? Miren. Ahí está. ¿Vieron? Con un poquito de mania, ¿eh? Y utilizando un poquito la cabeza, podemos hacer todas estas cosas y ganarnos unos pesitos también. Bueno, ¿ahora dónde vamos? La revista, vamos a ver qué nos trae boluda total del mes de junio, pleno invierno. ¿La vemos? Boluda total de junio, te trae un montón de notas bárbaras. ¿Qué boluda? Valeria Massa fue a un shopping y quiso comprarse zapatos con plataforma política. Las dudas en la religión, ¿los pecados capitales son los que se hacen de la general paz para acá? Cecilia Zuberbühler se confiesa. Creía que la sensación térmica era la temperatura del termo. La dieta del gordo de Navidad y además un montón de regalos. El comedor portátil de Boluda Total, para no perder tiempo almorzando. Un portafaso, para que puedas seguir trabajando y tener tus manos libres. Y un limaúñas portátil de 240 caballos de fuerza. Todo esto, en Boluda Total de junio. Aprovechá la oferta, mamerta. Realmente imperdible. Bueno, es muchísima la gente que me para en los semáforos y me pregunta cómo hago para estar tan plena. Y realmente les voy a contar un secretito que es porque tengo una vida sexual muy activa. Con mi marido, nunca lo conté, pero con mi marido, con Jorge, nosotras cuando nos vamos de, cuando veraneo, con mi marido, los días de lluvia, si los chicos están durmiendo, nos acostamos y hacemos nuestras cositas. Pero bueno, para contarnos un poquito más sobre todo esto y a ver qué es la mini cocina afrodisíaca, estamos con Carlin del Zócalo nuevamente. Muchas gracias, Carlin. A Carlin les digo realmente, creo que es el argentino más exitoso en este momento. Tenés un restaurancito que acabas de abrir en Bajo Belgrano. El de Las Lomitas, que anda perfecto también. Pusiste un barcito en Tortuguitas y abriste otro restaurante, ¿dónde ahora? En Santa Teresita. En Santa Teresita, eh. Atención, realmente para ir. Bueno, contanos un poquito cómo es esto de la mini cocina afrodisíaca. Es una cocinita basadita en comiditas para ponerse mimosito y calchondito. Ajá, o sea que esto actúa directamente sobre las zonas erógenas del cuerpo. Claro, le da un estimulito al pitito, a la cachuquita y eso hace que después de la comidita la gente tenga ganas de ir a la camita. Ajá, bueno, mostrános un poquito qué es lo que vas a hacer hoy, a ver. Sí, básicamente una cotillita, pepinito, apiecito, manisito, huevito y todo esto envuelto en una sorpresita. Ajá, una sorpresita que yo ya te vi que tenías en el horno. ¿La podemos sacar ya? ¿Y si me da una ayudita? Miren lo que es esto, atención. Es espectacular. Un matambrito. Muy bien. Miren lo que es este matambrito. ¿Y de postre? Un flancito afrodisíaco. Mmm, miren lo que es este flancito. ¿Lo podemos desmoldar? Sí. ¡Por Dios! ¿Lo puedo probar? Sí. A ver, pero es afrodisíaco, me da... ¿Lo pruebo? ¡Lo pruebo! Miren lo que es. Mmm, riquísimo. Realmente es muy rico. Ay, y eso me dio cosquillitas. Eso fue un orgasmito. Ah, un orgasmito. Bueno, muchísimas gracias, Carlin del Zócalo. Ahora, bueno, señor del Boca disponga de las cámaras. ¿Sí? Cuando manejamos, tenemos que tener en cuenta al prójimo. Cuidado, bebe a bordo. Es un mensaje del Consejo Publicitario Palomino. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Y ahora, antes de irnos, tenemos una sorpresa, un cantante que yo tuve la suerte de conocer personalmente en París, cuando yo viajé al Mundial de Francia, era. Mi marido es productor de Mar de Fondo, y bueno, viajé con él. Bueno, presentalo, nena. Y bueno, con ustedes, un artista exclusivo que hoy canta para nosotras, Michelle Zarpé. ¡Bravo, bravo, 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 Michelle! ¡Bravo, bravo, 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 bra Je t'aime, tu te dances, voiles saoules, as n'amour, la doublas, des doublas, des doublas, des doublas, des doublas. Allez, allez, tout le monde, allez, allez. J'ai tomé le champagne de tout le monde et festéjé avec la camérouse. Me drogué et tu vas a fumar de mi porc, alcoolisar y aspirar un agaché. La vie es una merde, c'est duro et violent, méga-correna, méga-correbon, méga-correçon. J'ai tomé le champagne, méga-correçon, 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 méga-correçon. J'ai tomé le champagne, méga-correçon, méga-correçon, méga-correçon. Bueno, bueno, un aplauso para Michelle Sarté, bueno, hay que reconocer, es un artista. Y bueno, yo ya lo había visto en París y bueno, y a una chica que estaba en la primera fila le rompió la boca. Bueno, fue todo, la próxima semana va a venir García Ferré que nos va a contar cuánto mide su larguerucho. Acá, boluda total.